Hola gente, una vez más en el canal Alphamind y recientemente, bueno, todavía se está celebrando en Davos la reunión donde el Foro Económico Mundial y otros organismos están hablando sobre lo que sería problemas del futuro, lo que tenemos que prepararnos, tal y cual, ¿no? Uno de los temas más importantes que están discutiendo ahora mismo en Davos es la preparación contra la enfermedad X. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad X? Y vamos a ver lo que nos están diciendo porque, esto es muy fuerte gente, están diciendo de que hay que prepararse para una posible enfermedad que podría venir, la X es una enfermedad que todavía no ha sido descubierta, ¿no? Que podría venir y podría ser 20 veces posiblemente más fuerte que la anterior, la anterior pandemia. Vamos a ver esto porque vamos a ver la historia y también una interesante discusión, discusión que ha dicho Tedros, que vais a flipar. Bueno, vamos a ver los eventos históricos, cómo esto se fue avecinando. Primero, en 2018, allá por ese tiempo, el Foro Económico Mundial publicó un artículo sobre la preocupación por la enfermedad X. En este artículo afirman que la próxima pandemia se acerca. Como bien dice este artículo, aquí tenemos el artículo. Marzo 2018. Bien, seguimos. Siguiente. En mayo de 2023, el jefe de la OMS, el Dr. Tedros, dijo que en el Foro de la Asamblea Mundial de la Salud, que la amenaza de otra, otra crisis de salud pública no se podría dejar de lado. En este momento, la enfermedad X aún no ha sido descubierta y se afirma que la próxima pandemia sería, vamos a ver aquí en este artículo, sería más mortal, ¿no? Que la anterior. Importante, ¿no? Bien. Vamos a ver qué más nos cuenta. Vamos a hablar español una vez más. Vamos a, un segundo, voy a traducirlo al español. Vale. Seguimos. Después, en 2024, recientemente, está pasando ahora mismo, numerosas personas se reunieron en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, para discutir la enfermedad X una vez más. Un virus hipotético 20 veces más fuerte que el COVID. Importante. 20 veces, ¿eh? Muy fuerte, ¿no? Ahora, tenemos el artículo en CBS News, como podemos ver, el artículo, pues, tenemos lo que se sabe sobre el hipotético, ¿eh? La hipotética nueva, nuevo virus, que como venís aquí, líderes del Davos están reuniéndose, se reunieron el miércoles para discutir en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos para discutir la enfermedad X, un virus hipotético 20 veces más potente, más mortal. ¡Oh! Muy fuerte. Si bien no se sabe que existe actualmente un virus de este tipo, los investigadores científicos expertos esperan elaborar de manera proactiva un plan de acción para combatirlo y preparar el sistema de salud en caso de que surja como una pandemia, una posibilidad, un experto dijo, otro experto, a CBS News, que esto podría suceder antes de lo que pensamos. A ver, dos preguntas. ¿Por qué piensan o por qué saben de que será 20 veces más fuerte? ¿De dónde tienen esta información? ¿De dónde tienen esta información? Yo tengo la curiosidad. Estos expertos pueden ver el futuro. Y lo segundo, ¿por qué dice este experto de que podría suceder antes lo que pensamos? ¿Sabe este tío lo que nosotros no sabemos? Vamos a ver. Pregunta. ¿Cómo es que esta gente puede ver el futuro tan claramente y tan estadísticamente viable? ¿No? O sea, 20 veces, o sea... Dijo el doctor, hay cepas de virus que tienen tasas de mortalidad muy altas y que podrían desarrollar la capacidad de transmitirse eficientemente de persona a persona. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Después. Seguimos. En enero de 2017 también se reportó que científicos chinos, como podemos ver aquí... A ver si... ¿Por qué no van al español? Vamos a intentarlo una vez más. Vale. Recientemente, 17 de enero, ¿de acuerdo? En NDTV News, de que científicos chinos están experimentando con un virus muy fuerte que tiene una tasa de mortalidad del 100% en ratones. El virus mortal se denomina como GXP2V. Me parece bastante sospechoso. Todos conocemos la historia de los Estados Unidos, claro está, con investigaciones virales. Muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente están investigando con un virus que sea tan mortal? Yo no entiendo realmente. O sea, esta gente está echada perdida. ¿Por qué estás haciendo esto? Bien. Seguimos con más. Después, recientemente en Forbes, esto fue publicado el 11 de enero, justo antes de que se celebrase en Davos, dijo lo siguiente. En mainstream media, en... no sé por qué el artículo siempre va al inglés una vez más. Por último, ¿cuál es el más sospechoso de todos? Los medios principales de comunicación afirmaron de que la enfermedad X está siendo criticada en los círculos de derecha. Necesito recordarles a todos qué sucedió durante, obviamente, hace tres años. Pues, hombre, lo sabemos todos, ¿no? Qué pasó hace tres años cuando cualquier persona estaba debatiendo activamente cosas que los gobiernos oficiales estaban, pues, en contra, ¿no? Vamos a ver ahora mismo lo que nos cuenta el tío... el tío Tedros durante el Foro Económico Mundial, esta reunión recientemente, el día 18 de enero. Vamos allá. La reunión recientemente, la reunión de los problemas que se ha preparado para el futuro, también, el tío Tedros. La reunión de los problemas que nos han tratado de hacer todo el problema. Todo el desafío que hemos enfrentado y todas las soluciones en uno. Y ese acuerdo puede ayudarnos a prepararnos para el futuro en una manera mejor. Porque esto es un enemigo común. Bien, pues como dice este hombre, el acuerdo de las pandemias que se están desarrollando en el foro económico, bueno, en el OMS, obviamente, dirá que esto les ayudará a esta gente a prepararse mejor contra una posible siguiente enfermedad, si es que ocurre. Pero esta gente dice que, bueno, hay que ponerlo ahora mismo en pie y hay que, pues, aceptar las condiciones porque, bueno, no se sabe de qué están hablando de esta enfermedad desde hace, por lo menos, seis años, ¿no? La fecha límite es mayo 2024 y diferentes estados y países están negociando los términos de este acuerdo. And I hope they will deliver this pandemic agreement by that time, on the deadline, because if this generation cannot do it, we're the lived community, we have the first-hand experience, I don't think in coming generation, the next generation will do it. So, for our children and grandchildren's sake, I think we have to convert all the lessons we have learned. Dice que para el futuro de nuestros niños y nuestros nietos tenemos que hacer el acuerdo ahora mismo para protegerles en el futuro, lo que dice Tedros, ¿no? Into this pandemic and prepare the world for the future, because this is a common global interest and national interest, very narrow national interest should not come into the way. Of course, national interest is natural, but it's the narrow national interest that could be difficult and affecting the negotiations, even as we speak. Vale. So, we're still not prepared, but I think there are many moving parts we have started, good ones, all of us together, that can prepare us better if we focus on the implementation of these initiatives. Vale, pues como dices, este hombre, según él, pues están, todavía no están preparados, pero hay diferentes partes que se están moviendo y quieren implementar rápidamente esto, claro, está para, según ellos, según ellos, estar preparados ante una posible enfermedad X que podría ser altamente, altamente peligrosa, hipotéticamente, 20 veces más fuerte que la anterior. Ahora bien, gente, como todos sabéis, en estos temas no se puede hablar de forma abierta, por desgracia, pero bueno, esta enfermedad X es una enfermedad hipotética futura, ¿no? Por este motivo hay un poco más de libertad de hablar sobre este tema, porque todavía no ha ocurrido. Pero, en definitiva, lo que yo pregunto a la gente y a ti es lo siguiente, ¿no crees de que es un poco extraño de que esta gente ya sabe ciertas estadísticas muy interesantes sobre esta siguiente enfermedad? ¿Por qué tienen este conocimiento altamente específico, no? Yo pregunto como una persona que, como soy ignorante, como no tengo un máster en medicina, pues hombre, yo hago una pregunta, muy simple, ¿no? ¿Cómo es que esta gente sabe tanto? Sin que ocurra, sin que el evento futuro ocurra, ¿no? Porque, hombre, 20 veces más fuerte es mucho, o sea, para que nos imaginemos, sería una enfermedad que sería, destrozaría prácticamente dos trechos del planeta, ¿no? O sea, sería una mitad, ¿no? O sea, sería una enfermedad altamente peligrosa. Yo no entiendo cómo esta gente puede tener la certeza de que sea tan fuerte. ¿Dónde viene esa información? Bueno, no lo puedo decir en este video, porque como todos sabéis, en estos videos en el canal, pues, estamos un poco limitados y no podemos hablar libremente en la plataforma. Pero, bueno, los que sois inteligentes, sabéis muy bien de que siempre hay algo que se oculta detrás del trasfondo. Y aquí mismo, para mí personalmente, algo no cuadra. Pero, bueno, aquí lo dejamos, gente, muy fuerte, muy alucinante. El Foro Económico Mundial de Davos están obsesionados con la enfermedad X. Así es. Y bien, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en los siguientes videos en el canal. Hasta pronto.